Si no te deseas maquillar y quieres arreglarte para este día de San Valentín, este es el tutorial para ti. Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo soy Sophie Son, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Son los ángeles de Cupido cantando, porque estamos a nada del día de San Valentín, del día del amor y la amistad, del día de los enamorados, del día donde los solteros recuerdan que son solteros y sufren solos en casa. Es broma. Pero sí chicos, ya se acerca el 14 de febrero, ya casi es el día en el que la gente que tiene pareja la pasa juntos y viven juntos perfectos. Si no pues, a lo mejor por Zoom, porque ahorita pues hashtag ya saben, o a lo mejor deciden verse en casa de alguien, no sé, cada quien, su mundo, si salen por alguna extraña razón, mínimo cuídense, ¿ok? Cuando esos temas de salubridad de lado, a lo que nos surge chencha, el maquillaje. El día de hoy, como habrán visto en el título de este maquillaje, voy a estar haciéndoles este tutorial, el tutorial de este maquillaje. Para San Valentín, ya sea... Ay, es que este pelo me está fascinando. Quiero aclararles chicos, yo no soy la mejor maquillando, yo no tengo la mejor técnica, y podemos observar, yo estoy viendo, viendo un espejo, que hoy no fue mi día de cejas. Entonces creo o espero que este tutorial sea de ayuda para aquellas personitas que quieren empezar a maquillarse, pero no saben cómo. Si ustedes saben de maquillaje, no me maten. Yo he ido aprendiendo con YouTube, pero sigo esforzándome. Pero, ¿qué tal si nos vamos al tutorial de maquillaje? Así que... Let's go. Como podrían observar, ya tengo el maquillaje de rostro hecho, porque bueno, eso depende de cada quien. Yo me maquillo a mi gusto, a mi color de peluca, me hice las cejas más oscuras, etcétera, etcétera. Estoy viendo acá porque hay un espejo, ¿vale? Estoy analizando lo que les estoy diciendo mientras lo digo. Pero lo importante aquí es... Acá, los ojos. Los ojos son los importantes en este maquillaje. Y en esta ocasión voy a estar hablándoles mientras me maquillo y se van a aburrir de mí, pero valdrá la pena, espero. Así que, sin más ni más, empecemos a maquillar estos ojazos. Lo primero que vamos a estar usando para nuestros ojitos es una sombra coral. Si no tienen sombra coral, pues pueden usar un rubor. Yo voy a usar un rubor como este. Igualmente, esto depende de ustedes. Si ustedes quieren usar estos colores, bienvenidos. Si quieren usar un verde, un rosa, un rojo o un amarillo, también son bienvenidos. Usen el color que más les guste. Yo no quiero usar rosa porque ya tengo rosa en la ropa, pero pues voy a usar estos tonitos como naranjitas corales, ¿vale? Vamos a usar nuestra brochita para sombras. Lo vamos a aplicar en todo el párpado, ¿verdad? Como podrán apreciar, yo tengo el párpado caído, entonces la sombra la tengo que sacar un poquito más del párpado móvil, básicamente, porque cuando abro los ojos, si lo aplico solo en el párpado de aquí, y cuando cierras los ojos, no se va a ver. Ahorita les voy a enseñar. Así luce mi ojo maquillado solamente con el ojo cerrado. Como pueden ver, la sombra no destaca tanto como en este ojo, así que, pues por eso, después de aplicar la sombra, tengo que abrir el ojo para que se vea más. Ahora vamos a utilizar un color más naranjita porque todavía tiene cierta tonalidad rosada, entonces vamos a usar esta sombra que se llama Tiramisu. Ahorita las sombras agarraron como un tono como papaya, entonces voy a estar usando ciertas sombras para que llegue al tono que yo deseo. Entonces voy a estar usando este color naranjita amarillo y lo voy a estar aplicando, ¿vale? Ahorita voy a hacer un poquito de polvo compacto para que se vea menos intenso porque no quiero que se vea tan intenso, ¿vale? Y para terminar con esta mezcolanza de colores, voy a estar utilizando este tono amarillito. Si ustedes tienen el tono indicado con una sola sombra, ¿qué mejor? Pero pues, esto pasa cuando no tenemos las sombras que tenemos en la cabeza. Este tono lo estoy usando para que se vea más opaco. Y luego voy a usar un poquito de polvo para que se vea todavía más opaco porque no quiero que se vea tan vibrante el color. Y bueno, para disminuir esto, como les he estado diciendo, voy a usar mi polvo compacto, el cual espero me ayude a disminuir un poquito esto. Vamos a utilizar mi polvo compacto. O si ustedes tienen, pueden utilizar una sombra similar a su tono de piel para difuminar los bordes porque, pues, no se ve tan bonito cuando se ve ahí el... No sé si es. Se ve raro. Yo me entiendo. Espero que ustedes me entiendan. Para que se vea más bien. Ya teniendo el tono de sombras más deseado, voy a moverme a un café casi rojizo. Y lo voy a estar aplicando en la UV externa del ojo. Esto para generar más profundidad. Lo vamos a extender por esta parte para que se vea todavía más profundo esto, como si fuera un párpado falso. ¿Ok? Y otra vez a difuminar. Hoy no es mi día de cejas, chicos. Hoy no me gustaron mis cejas, pero, pues, el show tiene que continuar. Voy a hacer este procedimiento en la parte de abajo. Y estamos usando las mismas sombras que utilizamos anteriormente. Y vamos a difuminar esta parte de abajo para que no se vea tan... No sé, tan manchado. Y para terminar, vamos a utilizar un poquito del café que habíamos utilizado antes. Vamos a aplicar en la esquinita de la parte inferior del ojo. Solo en la última parte, ¿vale? Aquí. Vamos a aplicar esta sombra café casi, casi como delineado. Lo voy a estar aplicando como desde el centro del ojo, como si fuera un delineado. A un poquito folita, como si fuéramos a hacer la colita del delineado, ¿vale? Y ahora nos vamos a delinear los ojos. Todavía nos falta un poquito de... De acá, del brillazo. Pero vamos a hacer eso, ¿ok? Como pueden ver, este ojo se ve menos maquillado. Pero es una ilusión óptica porque aquí no tengo pestañas. Pero algo que yo hago muchísimo cuando me maquillo y no tengo pestañas es aplicarme... Bueno, ahorita lo van a ver. Aplicarme lápiz negro en la parte superior del ojo. Esto, independientemente si tienes o no pestañas, les ayuda a que el ojo se vea todavía más oscuro. Obviamente aquí sí los voy a poder enseñar porque tengo un ojo sin pestañas y un ojo con pestañas. Entonces podrán ver esta técnica funcionar en ambas situaciones. Y así se ve con el ojo con pestañas. Ustedes juzguen por... Ustedes juzguen como se ve. Y a continuación nos vamos a mover al delineado. Voy a usar un delineado negro porque no tengo de otro. Pero este look quedaría muy bonito con un delineado café. Espero algún día poder comprar un delineador café porque me ayudaría muchísimo. Lo que voy a procurar hacer es hacer el delineado más delgado posible. O sea, lo más pegadito a la línea de las pestañas posible. Porque también como yo tengo el párpado caído, si hago un delineado muy grueso no se va a apreciar muy bien. Así que pues primero eso y segundo, no quiero un maquillaje cargado. Y siento que cuando haces un delineado delgado como que se ve menos cargado. A continuación voy a estar aplicando dos cositas. Voy a usar una sombra brillosita de color como champagne. Lo voy a aplicar con el dedo en el centro del ojo. Entonces esto me lo voy a aplicar así fácil, rápido. No tiene que dar un cambio súper radical, pero si tiene brillitos está súper mejor. A continuación voy a usar este como delineador, pero es como de brillito. Y lo voy a estar aplicando en el centro del ojo, donde aplicamos la sombra más clara. Esto va a dar como más brillito. Y nos vamos a mover a hacer lo que ustedes si me siguen saben que amo hacer. Y es el Eiyosal. Ya les he platicado muchas veces en el canal que es el Eiyosal. El Eiyosal básicamente es cuando sonreímos y se marca esta bolsita. Entonces en Corea es una tendencia que creo que hasta la fecha se sigue utilizando. Si me siguen de tiempo atrás sabrán que yo hago esto desde el 2013 más o menos. Entonces no voy a sonreír esta vez, solo voy a marcar la bolsita que ya tengo. Y voy a estar aplicando de nueva cuenta este delineador lo más delgadito posible. Voy a usar esto para dar un poquito, solo un poquito de luz en el lagrimal con el dedo. Voy a estar usando este rubor rosado que si pueden apreciar no tiene brillo. Y lo voy a aplicar lo menos cargado. Lo voy a aplicar lo menos cargado. Lo que voy a hacer a continuación es gusto personal. Pero yo no solo me pongo rubor en las mejillas. Yo me lo pongo en cinco puntos que son las mejillas, la barbilla y la punta de la nariz. Entonces si ustedes quieren hacer esto, pues bienvenidos. Si no, pues no pasa nada. Aquí son gustos personales, ¿ok? Estoy enferma de gripa, me veo mejor. Y voy a aplicar el iluminador que pusimos aquí en la nariz. Para que se marque mejor mi narijita y se vea más brillosita. Yo sé que a veces esto no es tan necesario ahorita porque pues hashtag pandemia. Y pues con la pandemia no es como que puedas salir a cualquier lugar. Y si sales tienes que usar tapabocas. Entonces como que no es muy buena idea ponerte maquillaje donde pues va a tener el cubrebocas. Pero bueno, también tomando en cuenta que a lo mejor te quedas en casa de tu pareja. O vas a casa de tu novio o lo que sea. Pues a lo mejor este detallito te lo puedes poner después. Pues no sé, esto ya depende de los planes que ustedes tengan. Queremos seguir manteniendo como esta área natural. Entonces voy a estar usando dos tintas. Una rosada y una roja. Si ustedes quieren usar solo una u otra, pues ustedes deciden. Es lo que ustedes tengan en casa. Si quieren usar una vez, úsenlo, ¿vale? Voy a comenzar con el tinte rosa. Está súper bonito. Y voy a poner cuatro puntitos en la parte inferior del labio. Bueno, tres puntitos y medio. Y ahora vamos a picar encima el rojo. Voy a quitarme esto. Voy a cepillar un poquito la peluca. Y regresamos para mostrarles el look ya bien terminado. ¿Ok? Ya estamos de regreso, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el maquillaje? Como habrán visto, pues no soy la mejor. No sé. Pero no se ve tan mal el resultado, ¿verdad? Si alguien sabe de maquillaje, una disculpa. Si hago cosas malos y de maquillaje, muy bien. Que digamos, sigo aprendiendo. Espero les haya gustado este tutorial. Si fue así, ya saben, denle manita arriba. Si es la primera vez que tú ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cuando subo video. De igual manera, pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en la pantallita. Si reciben hacer este maquillaje, los invito a que me etiqueten en Instagram. Ahorita ya lo habrán visto. Yo me despido, de verdad, muchísimas gracias por haber visto este tutorial. Disfruten mucho el Día del Amor y la Amistad. Recuerden que este día no es solo de parejas, no es solo de enamorados, como decimos, Día del Amor y la Amistad. Entonces, si de alguna manera quieren pasarla con su familia, con sus amigos o con su pareja en caso de que tengan. O quieren pasársela solos, perfecto. Mientras disfruten mucho este día. También el amor es para uno. Pero bueno, yo me despido. Les mando un besote enorme. Espero que tengan un super, duper, hiper, mega lindo día. Tarde, noche o madrugada. Depende de dónde me estén viendo o a qué horas me estén viendo. Y nos vemos prontito en el próximo video. Dejen comentarios de qué cosas les gustaría ver en este canal. Así que, un beso y hasta la próxima. Bye. ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal!